Vamos a hablar ahora del último paso que es el paso número 14. Este paso consiste básicamente en realizar el proceso de cierre o cambio de año en la plataforma web, tanto para la contabilidad local como para las normas internacionales. ¿En qué consistiría este proceso? Este proceso consistiría primero en una configuración de las cuentas que se van a cerrar. Se hace el mismo proceso que hacíamos nosotros en nuestra contabilidad tradicional de configurar qué cuentas vamos a cerrar, las cuentas de resultados, los IVAs, las retenciones en fin, contra qué cuenta se va a llevar ese saldo para el año siguiente y el tipo de determinación de la naturaleza de esa cuenta es una configuración que todos conocen y que se haría muy fácil porque ya la hemos trabajado para nuestra contabilidad local, entonces sería lo mismo hacerla para las normas internacionales, solo que basado en el catálogo de cuentas para normas internacionales. Segundo sería el proceso de cierre de cuentas como tal, lo que hace internamente la aplicación es que si hay un saldo débito el sistema le hace el crédito y nos lleva nuevamente el débito a la contrapartida, así nos va haciendo el sistema con todas las cuentas que se hayan configurado para el cierre para poder que esas cuentas queden en cero y nos pasen en cero para el siguiente ejercicio contable que sería el siguiente año. Una vez que eso sea realizado, que se hizo ese proceso de cierre, entonces tenemos la posibilidad de consultar la información, ya sea con o sin cierre. Yo puedo consultar en cualquier momento la información de cualquier año, antes del cierre o después del cierre. Para esto el sistema cuenta con un comprobante cierre en el cual se almacenan los asientos de cierre y en el cual yo puedo ver la información de diciembre o puedo ver la información de ese año con cierre. Y por último sería la inicialización de los saldos del año siguiente. ¿Qué sucede? Que cuando él termina de hacer ese proceso también va y nos lleva los saldos iniciales para el año siguiente. Entonces si usted no tiene, por ejemplo, su plan de cuentas en el siguiente año, con este proceso el sistema de una vez le crea esos saldos iniciales, esas cuentas para el año siguiente. Es importante tener en cuenta que este proceso no solamente cierra las cuentas, sino que también hace el proceso para los terceros, para los centros de costos. Para todos en bloque realiza el proceso de hacer el cierre y pasar los saldos para el año siguiente. Eso lo hacemos a través de la opción de administración y configuración, configuración contable, bases de datos, dentro de la opción de cuentas NIF. Si observamos nosotros para el año 2016, por ejemplo, no tenemos nada ni en el archivo de cuentas, ni tampoco en el archivo de cuentas NIF. Observe que ambas están vacías como si no tuviésemos información. Lo único que requerimos es entonces que nos pase la información del año 2015. Vamos a observar que en el año 2015 fue donde trabajamos nuestro balón de apertura, donde tenemos los saldos finales. Lo que necesitamos es que nos pase estos saldos finales que nos quedaron acá en diciembre, estos que no los pase para el nuevo año 2016. ¿Cómo realizamos entonces ese proceso? Simplemente, estando en cuentas, ingresamos por la opción de cierre. Dentro de la opción de cierre debemos realizar la configuración de las cuentas que vamos a cerrar. ¿Qué cuentas son estas? Son básicamente las cuentas 4, 5, 6 y 7, las cuentas de resultado y se cierran también algunas cuentas como los IVA, las retenciones y demás que se pasan simplemente a una cuenta puente para el año siguiente. En este caso procedemos entonces a realizar la configuración. Le vamos a indicar que vamos a cerrar por ejemplo desde la 4 hasta la 49, 99, 99. La naturaleza de la cuenta 4 es crédito y le vamos a decir que la contrapartida es la 36, 05, 05, o sea la cuenta de la utilidad. Tengan en cuenta que si usted por ejemplo ya revisó y usted no va a tener utilidad sino pérdida, pues lo puede llevar de una vez a la pérdida como usted quiera. Nosotros lo vamos a llevar de una vez a la utilidad 36, 05, 05. Configuramos esa cuenta, grabamos y continuamos con las demás. Le vamos a decir por ejemplo que vamos a cerrar desde la 5 hasta la 59, 99, 99, 99. Esta cuenta es de naturaleza débito y la contrapartida va a ser la misma, la 36, 05, 05. Si usted quiere, tiene la posibilidad de configurar de una vez desde la 5 hasta la 79, 99, 99 y se ahorra mucha configuración, simplemente desde la 5 hasta la 79 o si quiere configura la 5, configura la 6, configura la 7. Por ahorrar tiempo vamos de una vez a configurar todas las cuentas débito que son de la 5 a la 79 y grabamos. Y así sucesivamente vamos configurando las demás cuentas que usted cierre en su empresa. Una vez que ya tenga todas las cuentas configuradas, simplemente desde esta misma opción de configuración de cierre, ingresa por el botón cierre anual. El sistema va, nos procesa toda la información, realiza el proceso de cierre y nos muestra de una vez los asientos que se realizaron para realizar ese proceso de cierre. O sea, las operaciones que se hicieron. Vamos a salirnos de acá. Ahora, para cerrar las cuentas NIF, realizamos el mismo proceso. Venimos a la configuración cierre NIF, debemos realizar esa configuración de cierre. Yo ya la hice pues para adelantar tiempo en el video, pero se debe hacer lo mismo, realizar la configuración desde qué cuenta hasta qué cuenta, la naturaleza y la contrapartida, solo que esta ya iría basada en el catálogo de cuentas para normas internacionales. Y lo único que tenemos que hacer es presionar clic en el botón cierre anual. El sistema va, realiza el mismo proceso, nos coge, nos realiza los asientos de cierre, nos cierra las cuentas que hayamos configurado, nos lleva los respectivos saldos a las contrapartidas y cuando finaliza nos muestra entonces los asientos que realizó para el proceso de cierre, pero estamos hablando ya de normas internacionales de información financiera. Ya nos podemos salir de acá, ya nos podemos salir del proceso de cierre. Observen que es un proceso muy sencillo. Y si nos pasamos, por ejemplo, al comprobante de cierre, estando acá en el año 2015, si vamos a mirar este comprobante de cierre, observen que ahí está, en el comprobante de cierre vamos a tener los saldos finales que nos quedaron, luego de todas las operaciones que el sistema hizo. Pues acá hay muy poco movimiento, pero si ustedes observan, por ejemplo, están cerradas todas nuestras cuentas de resultado. Y eso es lo que finalmente nos lleva a tener ya un saldo inicial para el año siguiente. Si queremos ver la información sin ese proceso de cierre, nos podemos devolver simplemente al mes de diciembre y ahí observamos nuevamente la información con los saldos. Entonces, observe que ver la información con cierre o sin cierre es muy sencillo, simplemente seleccionando el comprobante de cierre o el comprobante de diciembre. ¿Cómo sabemos que ya nos pasó la información para el año siguiente? Simplemente, simplemente seleccionamos el siguiente año, en este caso el 2016, y observen que ya tenemos nuestro archivo, nuestra tabla de cuentas. Podemos ir a enero, ahí vamos a tener que nuestros saldos iniciales, observen, estos fueron los que nos pasaron luego de realizar el cierre de las cuentas locales. Si miramos las cuentas NIF en el 2015, perdón, en el 2016, observen que también ya tenemos nuestros saldos iniciales para el año 2016, ya nos quedó listo el cierre y podemos seguir trabajando normal nuestra contabilidad. Eso es básicamente el proceso de cierre, es un proceso muy sencillo que se puede realizar en cualquier momento y las veces que sea necesario en la plataforma web. ¡Gracias! ¡Gracias!